Hey chavales de YouTube, mi nombre es TP y aquí estoy probando uno de los juegos gratuitos que nos regala PS Store, vale, en febrero, instalador del Star WoW, o como se diga, tiene pinta de ser una castañeta, pero bueno, vamos a ver como unir, añadir TPU, vamos a ver si no se ni como es, no se ni que hay que hacer, hay que elegir un asteroide, pues este, un asteroide X, clásico, vamos a ponerlo todo XXX ahí para probar el juego a saco, que rayantes entro, que se supone que hay que hacer aquí, se juro que cada vez hacen más juegos estúpidos, ¡Hala, hala! Yo no se ni quien sois, ¿soyes, Rosa? ¡Toma! ¿Y por qué me están liquidando a mí todo el rato? ¡Hala! Me han actuado ahí, pero bien, ¿eh? ¿En serio? ¿Es un juego que va sobre el que tengo que pinchar a los otros? Toma, ahí pilla el azul, pero bien, ¿sabes? ¿Es que no flota ni nada? A ver si salta, a ver si salta... ¡Ay, ay, que me pilla! ¡Uh! Es un juego muy raro, el azul ya está casi eliminado. ¡Toma! Me lo he terminado de cargar, Dios. ¡Toma! ¡Ahí están los... ¡Ay, ay, que me he quedado enganchado! ¡Me han pillado, me han pillado, me han pillado! ¡Toma! Ahora sí, ahora sí. ¡Toma! La ha pillado a él, al verde. ¡Guay! El verde es al amarillo. ¡Madre mía! ¡Qué pede a llevar entre ellos! Y esto no sé ni cómo se salta. Que es que... ¡Qué juego más estúpido, ¿verdad? La verdad es que... ¡Mira, me han pillado! ¡El juego más estúpido, ya me ha reventado! Ahora tengo que esperarme a que... a que se maten entre ellos. ¡Uh! Es un juego un poco raro, ¿verdad? Vamos a probar ahora otro mapa, más que nada, para ver más cositas. ¡Hostia, se ha quedado ahí! ¡Je, je, je, je! ¿Me he terminado mis zumitos? ¡Para que vean que soy sano! ¡O me he tomado ocho cervezas y ya está! ¡Eh! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a elegir personaje, va! ¡Personalizar! ¡Hombre! Prefiero el color azul. ¡Cabeza! ¡Mmm! ¡Es gracioso! ¡Vamos a poner ese! Y vamos a poner, por lo menos, dos TPU. Esta vez vamos a elegir el Magnus. Y vamos a poner... Tierra alta. Por el bajo. Por el... Un ejemplillo. De este miedo a suyo. Ni el de juego, ¿no? Que sea que sea. ¡Oh! Ahí estoy yo con mi espada láser. Venir aquí, venir aquí. ¡Oh! Ya me han pillado, ¿no? ¡Oh! ¡Qué lava! ¿Cómo se salta entonces? ¡Oh, oh, oh, oh! He ganado, pero porque me he escabullido para arriba, ¿sabes? Pero los otros han quedado ahí con la lava. Vamos a elegir otro nivel bajo. En tercer lugar, ¿no? Y ya con este vamos a terminar ya el vídeo, porque yo creo que más o menos ya se ve el mierdi juego que es. ¡Oh! ¡Me han pillado, me han pillado! ¡Oh! Hostia, a ver, me están preventando. No me había dicho que este va a ser el último. ¡Buff! ¡Madre mía! ¡Mira, ya, ya! ¡Y! ¡Mataos entre vosotros! ¡Yo me he quedado aquí esperando! ¡Y! Es que no sé ni cómo va. ¡Toma! ¡Eh! ¡Se cao! ¡Ahora sí, con el chihau ese que hace, me han preventado! Y por un próximo muerto ya. ¡Oh! Ni la espada láser ni nada. Pero bueno, voy a dejar este vídeo aquí. Ya habéis visto más o menos de qué va. Es una mierda. Es decir, es un juego muy entretenido. Muy colorido. ¡Soledor! Muy colorido, eh. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.